FUKUOKA Este es el campeonato mundial de sumo, se están enfrentando los retadores Konishiki contra Chiyo no Fuji, que era el oponente más temido, signado por las apuestas como el gran candidato por su agilidad y su fuerza, pero Konishiki, que es de origen hawaiano, pesa 222 kilos. Si me escucho bien, este es realmente un gordo, pero muy ágil, largas horas pasan los luchadores de sumo ejercitándose para estar agachados. Y aquí nada puede hacer el excelente Chiyo no Fuji, porque el mastodonte Konishiki lo ataca y lo saca del círculo. Y gana este campeón de sumo, que pesa 222 kilos y mide 1 metro 87, que originariamente tenía un nombre hawaiano y que recibió los saludos del presidente de los Estados Unidos, claro, es ciudadano norteamericano. Su nombre es Saleva Atisanoe. Se va enojado el retador y hay un nuevo campeón de sumo.